Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias por esta invitación en conjunto entre nuestra compañía de diagnóstico Biomedio Colombia y la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos. Les agradecemos muchísimo por estar presentes esta noche. Yo soy Romain Brunel, el gerente de Asuntos Médicos de Biomedio Colombia y esta noche vamos a escuchar al doctor Manuel Garay. El doctor Garay es médico internista, neomólogo e intensivista, laborada en Bogotá, Colombia, donde trabaja en particular en el Hospital Santa Clara, un hospital público de la capital. Y el doctor Garay nos va a hablar esta noche de las neumonías graves adquiridas en la comunidad, cuál es el estado del conocimiento que tenemos sobre el manejo de estas enfermedades infecciosas y cómo mejor diagnosticarlas y tratarlas según lo que se conoce hoy en día en la literatura. A lo largo de la presentación del doctor Garay, ustedes pueden mandar preguntas a través del chat. No pueden quitar el mute del micrófono, pero sí pueden escribir a través del chat sus preguntas. Yo voy apuntando las preguntas y después de la presentación tendremos una sesión de respuesta a esas preguntas en las cuales vamos a poder discutir con el doctor Garay. Les agradezco por conectarse y por estar presentes esta noche y doy la palabra al doctor Manuel Garay. Doctor, gracias. Y quiero agradecer también a Biomeru, por supuesto, por permitir compartir esta noche esta discusión que realmente mi invitación es a discutir acerca del manejo de lo que hacemos todos los días. Realmente estamos manejando pacientes con neumonía que hay en la comunidad en este momento con una condición bastante particular desde el punto de vista teológico. Sin embargo, sigue siendo la neumonía que hay en la comunidad en la mayoría de los casos. Así que mi planteamiento es que abramos el espectro de la infección respiratoria a la condición no solamente viral, sino bacteriana y eventualmente otros microorganismos. Así que los invito a que nos pongamos en sintonía y bienvenidos. Este es mi hospital, Santa Clara, donde todos los días estamos recibiendo pacientes con neumonía que hay en la comunidad y estamos enfrentando el reto de la pandemia. Sin embargo, antes de comenzar, quisiera tener tres ideas claves desde el comienzo. Y creo que muchos de nosotros, al enfrentar las infecciones respiratorias agudas, adquiridas en la comunidad, nos enfrentamos realmente a un reto diagnóstico desde el punto de vista etiológico. Y principalmente en el paciente críticamente enfermo. En las unidades de cuidado intensivo tratamos pacientes con infección respiratoria aguda y en este tipo de pacientes la evaluación etiológica y el juicio clínico debe ir de la mano al uso racional de los recursos disponibles. Por supuesto, no hacer el diagnóstico etiológico tiene ciertas implicaciones y actualmente la neumonía adquirida en la comunidad de etiología viral demuestra ser una necesidad la implementación de estrategias diagnósticas eficaces acompañada siempre de la probabilidad clínica. Es importante tener en cuenta eso y por eso les planteo esta discusión alrededor de esta agenda. Uno acerca del problema clínico, la importancia del problema clínico de neumonía clínica de comunidad grave. Dos de los retos diagnósticos que teníamos desde el punto de vista etiológico. Tres de las intervenciones prioritarias basadas en la evidencia actual. Y abriendo la discusión existe una definición bastante clara de qué es una neumonía clínica de comunidad. Si ustedes se dan cuenta, la inflamación aguda del parénchima pulmonar asociada a la presencia de síntomas infecciosos y generalmente infecciosos. Con la presencia de opacidades parenchima, entonces la radiografía de tórax podría estar en el constructo de lo que denominamos neumonía clínica de comunidad. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta en la definición, no se establece una neumonía diferente si es viral o bacteriana. La neumonía es neumonía y el parénchima pulmonar en este caso está inflamado en razón al componente infeccioso. Independiente de la teología, en este caso, bacteriana o viral. ¿Cuál es la importancia del problema realmente tanto para el mundo como para nosotros en Colombia? Y es que todos los días recibimos pacientes en esta condición, con opacidades parenchimatosas, con requerimiento de ventilación mecánica, con un trastorno de oxigenación y eventualmente con un patrón imaginológico que en algunos pacientes podría permitirnos establecer la etiología. Sin embargo, las imágenes diagnósticas deben ser vistas bajo la luz de la probabilidad clínica. Es decir, no todas las opacidades parenchimatosas primero son neumonía y no todas las neumonías son bacterianas o virales dependiendo del patrón imaginológico. Realmente la relación que existe entre las imágenes diagnósticas y la etiología infecciosa es baja. De lo que sabemos en CERCES en Colombia, el papel o el documento más importante publicado hasta la actualidad es este, aquí CERCES Colombia, donde el doctor Guillermo Ortiz tuvo la oportunidad de ser uno de sus autores y Santa Clara, una de las instituciones en las cuales participamos. Y si ustedes se dan cuenta, fíjense cómo la neumonía fuera del hospital es la principal causa infecciosa en el país de condiciones que llegan al ámbito hospitalario, en este caso a la unidad de cuidado intensivo. En razón a eso, es una condición prioritaria para el sistema de salud nuestro. Y si nos comparamos y comparamos estos hallazgos con otros documentos publicados en diferentes países, encontramos que la infección adquirida en la comunidad que tratamos en los hospitales puede ser cercana al 50% de los casos que manejamos dentro del hospital. Así que, y la infección respiratoria en el primer lugar de este tipo de infecciones adquiridas en la comunidad. En razón a eso, tratamos pacientes de forma bastante frecuente con infección respiratoria aguda adquirida en la comunidad. Fíjense ustedes cómo la incidencia se incrementa de forma significativa en razón a la edad, en primer lugar. Y en segundo lugar, de la mortalidad asociada a la infección respiratoria aguda adquirida en la comunidad, fíjense ustedes cómo la probabilidad de morir de estos pacientes puede estar entre el 20 y cercana al 60% dependiendo del origen que tengamos de esta epidemiología. En razón a eso, es un problema prioritario y es un problema que debemos manejar y abordar de forma con una estrategia bastante definida. Desde el punto de vista epidemiológico, el documento más importante, quizás para los Estados Unidos, es este, el estudio EPIC, donde se hace una descripción de los pacientes adultos con neumonía, que es la comunidad que requiere una hospitalización. Si bien en este trabajo los diagnósticos etiológicos tuvieron bastante heterogeneidad desde el punto de vista de las muestras tomadas, hay algunas características que son interesantes. Entre ellas, fíjense cómo casi el 80% de los pacientes, cercano a ese porcentaje, se encuentran con comorbilidades importantes, entre ellas la enfermedad pulmonar crónica, la enfermedad cardiovascular y la inmunosupresión. Características que estamos viendo actualmente y mi reflexión en este punto es que lo que estamos viendo como una población especial que tiene una condición de mayor severidad, no solamente se circunscribe a la pandemia, se circunscribe a la infección respiratoria aguda que requiere manejo intrahospitalario, inclusive en periodos previos a lo que vivimos actualmente. Y del punto de vista de la mortalidad, este es un paper también bastante interesante donde se hace una descripción del comportamiento de neumonía que requiere hospitalización en pacientes adultos en diferentes países de Latinoamérica. Fíjense ustedes cómo la mortalidad se asocia en esta descripción a un porcentaje cercano al 20 y al 16 por ciento y para Colombia un 11 por ciento. Es así como se presentan retos en la evaluación etiológica en este grupo de pacientes y el trabajo, como lo decía previamente, más importante para los Estados Unidos del estudio PIC y este mismo estudio, encontramos si bien la probabilidad de hacer diagnóstico etiológico, fíjense ustedes, de gérmenes no detectados, es cercano al 60 por ciento, es decir, 6 de cada 10 pacientes no tenemos una etiología en la infección respiratoria aguda, lo que hace pensar en dos probabilidades. Y es que eventualmente estamos haciendo una búsqueda poco sistemática de ciertos microorganismos y eventualmente tenemos bastante heterogeneidad de las muestras que tomamos para poder hacer un diagnóstico etiológico y en este fíjense cómo los rinovirus, en este caso la influenza, aparecen en los primeros lugares como cultivos o como hallazgos, realmente no son cultivos, hallazgos en la microbiología o etiología de estos pacientes, seguido del neumococo. Fíjense ustedes cómo los patógenos virales únicos cercanos al 22 por ciento y la co-detección viral bacteriana cercana al 3 por ciento. Además de eso, del comportamiento desde el punto de vista de severidad de la enfermedad, si hablamos de neumonía, tiene la comunidad en este estudio y la catalogamos de acuerdo al PSI o si requiere un unidad de cuidado intensivo, fíjense cómo la presencia de detección bacteriana se incrementa de cualquier detección. En este caso, fíjense cómo se incrementan los grandes que estamos en la unidad de cuidado intensivo y probablemente en la unidad hacemos más cultivos, hacemos procedimientos invasivos como la broncoscopia que hacemos habitualmente en la UCI, pacientes que llegan a la unidad que requieren ventilación mecánica y están con un foco infeccioso agudo, llevamos a cabo aislamiento microbiológico con lavado bronca alveolar. Sin embargo, en otros escenarios no UCI, eventualmente la detección es un poco más baja y en este caso estadísticamente significativa. Esa es la realidad desde el punto de vista del hallazgo etiológico en Norteamérica. Vemos ahora un poco de lo que el estudio de la colaboración GLEAM nos muestra en este trabajo de test microbiológicos en pacientes adultos con neumonía aquí en la comunidad, un estudio internacional. De hecho, colegas nacionales como Felipe Reyes estuvieron trabajando en el reclutamiento de pacientes. Y vemos dos cosas importantes. La primera es que pacientes con neumonía aquí en la comunidad que requieren ventilación mecánica invasiva, es decir, están en una condición de mayor severidad. Existe más hemocultivos, más aislamiento con lavado bronca alveolar, pero algo bastante particular y es que se empiezan a buscar eventualmente mayor aislamiento de microorganismos de origen viral. Y en ese sentido, quiero también llamar la atención acerca de una reflexión propia de lo que hacemos en Colombia en razón a eso. La búsqueda que hacemos en pacientes con neumonía grave generalmente es de origen bacteriano y la de origen viral eventualmente estamos un poco rezagados. Y de hecho, si en Europa están así, fíjense ustedes cómo la concordancia desde el punto de vista de test microbiológicos con respecto a las guías ATS y con respecto a las guías de la Sociedad Europea Respiratoria, fíjense, la discordancia es cercana al 83% con ATS y cercana al 76% con ERS. Quiere decir que en el mundo estamos viviendo una situación bastante similar a lo que quizás vivimos en nuestro país. Y traigo este que es algo bastante diciente, es de neumonía a social ventilador, pero inclusive neumonía a social ventilador es un informe publicado en el Acta Colombiana de Cuervo Intensivo para el año 2010, donde se recopilaron más de 800 neumonías en el ámbito hospitalario. Fíjense, solamente 39 eventos fueron llevados a un aislamiento microbiológico, inclusive neumonía social ventilador. ¿Cuántos aislamientos microbiológicos tendremos en neumonía aquí en la comunidad? Esa sería la pregunta realmente que debemos responder en cada una de nuestras instituciones. Y es que es importante conocer acerca de las características de la incidencia de infecciones, además de las bacterianas. Y traigo este trabajo y quiero hacer dos puntos aquí en esta diapositiva. La primera es que fíjense el año, en el año 2008, en este trabajo de incidencia de características y sus características en cuanto a neumonía viral adquirida en la comunidad. Fíjense ustedes cómo los bifrinovirus e influenza A, pero no los microorganismos más frecuentemente aislados en los test diagnósticos utilizados, pero algo bastante interesante y es cómo la condición de tener aislamiento de gérmenes virales se asoció de forma significativa, fíjense lo R, de mayor severidad. Es decir, tener rinovirus o tener infección concomitante con neumococon. Asociado a rinovirus se presentó en una asociación de mayor probabilidad de severidad, si lo catalogamos con CURB y si lo catalogamos con PCI, el comportamiento es también bastante llamativo en términos de el comportamiento de la severidad en este grupo de pacientes. Es decir, los pacientes más graves tienen una probabilidad de esta condición de gravedad estar asociada eventualmente a esta mezcla de microorganismos en la etiología del componente respiratorio agudo. Un poco para poder compartir y que podamos en la fase de discusión abrir el chat y poder tener un espacio para compartir lo que hacemos todos los días, quiero mostrarles este caso. Este es el caso de una paciente con una semana de evolución que presenta como síntoma la alteración del estado de conciencia asociado a ISART. Desorientación con deterioro en su clase funcional en las últimas 24 horas con progresión hasta falla respiratoria con fiebre y aumento de las secreciones. No presentaba síntomas gastrointestinales en la reducción por sistemas. Y algo bastante interesante en esta paciente es la presencia de un antecedente patológico con una enfermedad pulmonar intersticial difusa, con un patrón de neumonía intersticial o fibrosis pulmonar no específica, fibrosis pulmonar o neumonía intersticial no específica, con fibrosis en áreas de región más supleural y panal de abejas en la biopsia pulmonar tomada previamente a su hospitalización. Como antecedente es pues teníamos una condición de restricción severa en la espirometría y tomaba prednisolona 5 miligramos al día con el uso de broncodilatadores. Además de eso es una exposición previa con un hábito tabáquico de 40 paquetes por año en los últimos 10 años el cual abandonó. Es la radiografía de ingreso. Lo que decíamos previamente es una paciente que llega con un trastorno en oxigenación el cual media una falla respiratoria aguda en el contexto de síntomas de respuesta inflamatoria y SIRS. En esta radiografía vemos opacidades parenquimatosas en distribución difusa con engrosamiento eventualmente del espacio o las áreas supleurales. Sabíamos que tenía una fibrosis pulmonar entonces las opacidades aquí eventualmente se justificarían con ese diagnóstico. Sin embargo ante la presencia de síntomas infecciosos por supuesto estamos ante la pandemia se considera una neumonía clínica en la comunidad grave. Requiere ventilación mecánica. Un caso sospechoso de COVID-19 en el contexto de una fibrosis pulmonar con exaservación del componente fibrótico crónico. En este caso otros paraclínicos no tiene disfunción de otros órganos, no tiene disfunción renal, no tiene marcadores como LDH alto y algo de linfopenia como una alteración hematológica. Desde el punto de vista gasimétrico un trastorno en la oxigenación con 197 de PAFI y trastorno severo en la distensibilidad pulmonar, la mecánica pulmonar de esta paciente que es lo que realmente nos mueve en la unidad coagintensiva además del componente infeccioso es conocer la mecánica de otros pacientes y manejarlos desde el punto de vista mecánico de forma protectora. Tiene un trastorno severo en la distensibilidad pulmonar. Además de eso tuvo un neumotórax derecho que ven ustedes en la radiografía producto de la inserción del catéter central el cual se resolvió después de pasar un tubo de toratostomía del lado derecho. Lo llamativo en este paciente es que la respuesta inflamatoria persiste en el tiempo y las opacidades parenquematosas también. Razón por la cual ante la respuesta inflamatoria persistente como ya tenía alteración neurológica y teníamos el uso de corticoides de forma crónica quisimos descartar neuroinfección como causa de su deterioro neurológico. Se le hizo una punción lumbar la cual fue negativa y en ese escenario decidimos cubrirla con antibiótico beta-lactámico más vancomicina. Se le llevó a cabo un aspirado traqueal. En este momento los lavados broncoalbulares están limitados en el contexto de la infección por COVID en el mundo a escenarios bastante particulares eventualmente para disminuir la probabilidad de infección al grupo de cuidado de la salud. Se le hizo un gran cultivo de férmenes comunes y un estudio de FIMARRAI. Si ustedes se dan cuenta en este caso el FIMARRAI bajo dio resultado para hemófilos e influenza con copias de 10 a la 4 por mililitro. En este caso descartamos dos escenarios importantes para esta paciente. Recuerden que teníamos sospecha de coronavirus y en este grupo de pacientes veníamos administrando, en esta paciente específicamente veníamos administrando además de los antibióticos de hexametasona. En este caso el negativo importante de no tener influenza. Es bastante importante en este escenario y además de eso poder descalar la terapia antibiótica al espectro adecuado para esta paciente. Por eso en este caso primero se descartó la neuroinfección, hubo una disminución del espectro antibiótico, se decidió dejar en PISIL-Bactam, retiro de la vancomicina y el resultado para COVID fue negativo 7 días después de la intubación neurotraquear. Quizá lo más importante aquí es, si hablamos de neumonía, adquirir la comunidad, es aproximarnos de forma sistemática al diagnóstico y conocer nuestra microbiología, quizá es lo más importante. Si queremos iniciar de forma empírica el tratamiento adecuado, poder conocer el comportamiento epidemiológico, en este caso el comportamiento microbiológico de la comunidad es muy importante. Y estas guías, desde el punto de vista de la aproximación clínica del diagnóstico de neumonía clínica de la comunidad grave, pues plantea la alta variabilidad que tienen los síntomas para el diagnóstico. Pienso ustedes cómo los hallazgos en el examen físico tienen la probabilidad de estar presentes cercana al 50% y menos de este valor en otros hallazgos como signos de auscultación, fiebre taquical. Lo cierto es que además de ser el diagnóstico clínico con los parómetros de respuesta inflamatoria, opacidad, trastorno de oxigenación, debo estratificar el riesgo. Quizás el trabajo pionero en este sentido fue desarrollado por el Dr. Fine en términos de estratificar, predecir la probabilidad de tener peores desenlaces en neumonía clínica en la comunidad a través del desarrollo de puntajes, como el puntaje de POR, donde se hace una evaluación de ciertas variables para poder catalogar a través de estas la puntuación y en razón a eso la mortalidad de los pacientes y definir qué paciente va a ser manejado de forma ambulatoria. De hecho, utilizamos criterios como este para catalogar actualmente los pacientes que van a ser llevados al manejo ambulatorio y eventualmente qué pacientes van a quedar en el ámbito hospitalario. Por otro lado, el Dr. Santiago Vivi también en el desarrollo del comportamiento de la severidad de la neumonía aquí en la comunidad pudo establecer variables, en este caso, fíjense ustedes como el RR para peor pronóstico de neumonía severa, definido por los criterios de ATS, se encontraron las variables hemodinámicas, por supuesto el requerimiento de soporte ventilatorio y la presencia de shock séptico, lo que da origen a los criterios menores y criterios mayores que nos permiten establecer qué paciente debe ir a qué área del hospital, ya sea de forma ambulatoria, en ámbito hospitalario, piso o pacientes que deben ir a la neumonía cointensiva. Por supuesto, el desarrollo de los puntajes tuvo hacia el año 2003 y posterior a esto, otras modificaciones de CUP65. Quizás la facilidad con que llevamos a cabo este puntaje nos permite establecer una urgencia rápidamente que paciente puede estar en área hospitalaria con el estado de conciencia, el boom, la frecuencia respiratoria y la tensión arterial además de la edad para poder catalogar pacientes de baja mortalidad que pueden ser manejados en casa, pacientes con mortalidad intermedia que pueden ser considerados para llevar al ámbito de piso y pacientes con condición de mayor severidad por probabilidad de muerte a áreas de mayor complejidad eventualmente de unidad de cuidado intensivo. El poder discriminativo de estos puntajes ha sido evaluado en diferentes escenarios. Como ven ustedes aquí, la valoración, la definición de neumonía que en la comunidad en el ámbito hospitalario ha sido evaluada y en este trabajo comparan los criterios de la sociedad británica versus CUR65, donde no hay diferencias de forma significativa y en este trabajo de validación y predicción de los puntajes, comparan CUR65, CRB, es decir, retiran la necesidad de hacer boom a todos los pacientes y PSI, pienso ustedes como el poder discriminativo, es bastante interesante desde el punto de vista de comparación de escalas de predicción y alocación de los pacientes. Por supuesto, hay variables como la oxigenación que deben ser consideradas de forma prioritaria. En este trabajo del grupo Capuzzi, del grupo español, se establece esta variable de la oxigenación. Fíjense que en el análisis univariado lo que sucede y la relación que tienen la oxigenación y la valoración de la oxigenación con la mortalidad neumonía cointensiva. Entre mayor tiempo demora en la valoración, inclusive en términos de horas, en este caso más de tres horas, hubo una asociación a mayor probabilidad de muerte. Y en el multivariado, si ustedes se dan cuenta, en el ajuste realmente se da cuenta como además de las variables generales desde el punto de vista de predicción de mortalidad, la falla renal, el choque y el tiempo de evaluación de la oxigenación se comportarán como variables a tener en cuenta en la probabilidad de tener peores desenlaces. Por supuesto, otros elementos como biomarcadores nos pueden ayudar a predecir, en este caso la procalcitonina, mortalidad en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad y en este análisis se hace una evaluación al respecto, no solamente procalcitonina, sino otros biomarcadores como proadrenomedulina, donde se establece un área bajo la curva bastante interesante para los dos marcadores. Es cierto que además de evaluar severidad, establecer escalas para poder definir hacia dónde va el paciente. Sabemos que el curso 65 podría ser una escala para urgencias y definir qué paciente se va para la casa y criterios mayores y menores de ATS deberían ser para poder saber qué pacientes se van para la uña de cuenta y si creen ustedes cómo esos mismos criterios, eventualmente la falla respiratoria aguda o la presencia de choque, establecen grupos, en este caso fenotipos de neumonía adquirida en comunidad diferente desde el punto de vista de mayor severidad y en este caso mayor probabilidad de muerte. Y si ustedes como uno de los mismos tiene una neumonía, tiene una comunidad que no tiene ni fea respiratoria ni choque, que está en el grupo C donde la probabilidad de muerte se incrementa de forma significativa. Procalcitonina ha sido un biomarcador que ha sido evaluado de forma bastante recurrente en este escenario para poder predecir la severidad, en este caso el diagnóstico, y no solamente eso sino definir qué paciente puede estar con antibiótico y acortar tiempos de antibiótico en mayor proporción en este trabajo de predicción de procalcitonina frente a otros marcadores como en este caso los lóbulos blancos. Se establece un área bajo la curva cercana al 70% para establecer marcador temprano de la necesidad de soporte respiratorio invasivo y soporte vasopresor. En cuanto al tratamiento, el tratamiento también es un reto, dado que la probabilidad de tener diagnóstico en este grupo de pacientes va de la mano de adecuadamente iniciar tratamiento, pero la pregunta realmente es cuál es el comportamiento etiológico de nuestra comunidad y esa sería la pregunta que debería responder para poder iniciar el tratamiento de forma empírica de manera adecuada. Y de los pacientes que tenemos con neumonía hospitalizados, y este es un trabajo publicado en los años 90, tienen ustedes como el neumococo, que es la neumonía y las etiologías virales, encabezan las probabilidades de microorganismos adquiridos en la comunidad. Y es importante tener en cuenta eso, dado que la condición clínica eventualmente nos va a definir la probabilidad de tener microorganismos, en este caso multiresistentes, adquiridos en la comunidad, que sería otro mensaje a tener en cuenta. En general, en las diferentes series, encontramos la misma distribución de probabilidad de microorganismos, es decir, la etiología nos va a definir el manejo, y la razón a eso, pues conocerla es quizá lo más importante. Y algo bastante interesante para nuestro país es lo siguiente, si ustedes se dan cuenta, ese es un trabajo publicado en Infects el año 2013, cuando hacen la descripción de las causas, desde el punto de vista etiológico, la neumonía severa que viene a la comunidad. Y en la medida en que ha pasado el tiempo, y hemos tenido la posibilidad de millorar a cabo métodos diagnósticos, hemos encontrado dos cosas. Uno es que la neumonía típica en Colombia sí existe. Los estudios del doctor Vélez, y posteriormente los estudios del doctor Montúfar, evaluaron la presencia de microorganismos de este tipo en nuestro país. Si buscamos, encontraremos este tipo de microorganismos. Y otro elemento importante es empezar a buscar la etiología viral, como una causa, no solamente de condición etiológica, como lo dijimos previamente, de una probabilidad al estar asociado a neumococco, de una condición de mayor severidad, definida por los criterios que dijimos previamente. Y el comportamiento etiológico en este trabajo publicado por los colegas de los profesores Ignacio del año 2015, que es un efecto también, describe algo similar, y es que si tenemos la posibilidad de llevar a cabo el aislamiento microbiológico, podremos establecer etiologías bastante diversas, no solamente bacterianas, gran positivas y gran negativas, gérmenes atípicos e infección viral, con diferentes comorbilidades, como le hemos dicho previamente. Y es algo llamativo porque, si ustedes se dan cuenta, en esta descripción de Lancet, de los gérmenes que se presentan en este tipo de pacientes, es cierto, y lo compartimos, neumococco será la primera causa de origen bacteriano. Sin embargo, en los pacientes fuera de la unidad, ya sea fuera del hospital o en área de piso, la presencia de virus se considera algo importante, pero es llamativo como en la neumonía severa o en UCI, esta situación no se considera como un elemento a tener en cuenta. Sin embargo, estudios posteriores nos permiten establecer la presencia de infección viral en este grupo de pacientes. Por otro lado, no es lo mismo tener infección respiratoria en piso que infección respiratoria en la unidad con intensidad. Le dijimos que la condición de severidad parece estar asociada también a, eventualmente, gérmenes multiresistentes. Y en este trabajo del doctor Marcos Irrestrepo, publicado en Cheves del año 2008, se evalúa este comportamiento. ¿Cómo puedo hacer para poder iniciar el antibiótico conociendo el riesgo que tengan mis pacientes de gérmenes multiresistentes? Es que, finalmente, el manejo adecuado antibiótico es el que me va a permitir disminuir el riesgo de mortalidad. En esta descripción y en estas guías publicadas de ATS, encontramos los factores de riesgo para gérmenes resistentes a penicilina, entre ellos la edad, el uso de atalactámicos previos, el alcoholismo, entre otros. Para gérmenes gram-negativos, la presencia o estar residiendo en sitios de cuidado de la salud, enfermedad cardiovascular o con hormonidades médicas múltiples. Y sepulmonesa originosa, la presencia de alteraciones en la estructura del parénchima pulmonar. Recordar que nuestra paciente que tuvimos en la unidad tiene una alteración en la estructura del parénchima pulmonar y es frecuente que tengamos pacientes con bronquictasias, alteraciones del parénchima dadas por engrosamiento o alteración del comportamiento de la vía aérea, alteración de la arquitectura, por secuelas, entre otras. El uso de corticoides previo, más de 10 miligramos de presencia en una perdida y el uso de antibióticos de amplio espectro previamente. Estos elementos han sido considerados como factores de riesgo para peor desenlace y para pseudomonas, traigo este trabajo publicado en Clinical Infection Disease, donde se establece en la enfermedad obstructiva crónica, la malignidad, el uso de antibióticos previos como factores asociados con ORs bastante significativos para la presencia de sus pulmonas euríginos. Otros elementos o trabajos publicados en el Blue Journal establecen en este grupo japonés la presencia de neumonía por género multidrogos resistentes con factores de riesgo como ustedes ven allí, la hospitalización previa, inmunosupresión, el uso de antibióticos previos inclusive en 90 días, previos al ingreso en la unidad cointensiva, el uso de supresores gástricos, entre otros, para microorganismos multiresistentes. Y en razón a eso, la búsqueda de germes debe ser considerada como una prioridad en el manejo de los pacientes. Así como consideramos la quirugía para ese antibiótico, debemos llevar a cabo la toma de muestras dependiendo de la condición en que nos encontremos. Sabemos que la probabilidad de tener cultivos positivos, en este caso hemocultivos, es muy baja. La presencia de bacteremia asociada a neumonía que tiene la comunidad es baja. Sin embargo, otros aislamientos como el gran disputo antígenos urinarios y eventualmente pruebas específicas de PCR en condición fuera de la unidad. Quién dice que en esta propuesta escalonada del grupo del doctor Jordi Relo se establece que en pacientes fuera de la unidad eventualmente tengamos este primer escalón en pacientes en condición de riesgo de enfermedad severa vayamos ampliando la posibilidad de hacer otros test diagnósticos y finalmente la neumonía severa en condición séptica, pruebas invasivas eventualmente con aislamiento con pruebas de PCR para aislamiento de gérmenes atípicos o microorganismos asociados a la enfermedad viral en condiciones donde se requiera eventualmente genes de resistencia también en este escenario sería indicado. Hay ciertas consideraciones especiales en pandemia y hasta ahora no hemos hablado de COVID y es que hablar de neumonía que es una comunidad y por eso al comienzo quise llevar el mensaje a ampliar el espectro de la aproximación de pacientes con neumonía y es que no todos los pacientes son COVID y un ejemplo de ello fue la paciente que les mostré. Esta paciente ingresó con ese diagnóstico y consideramos que es pertinente en razón a su condición clínica. En condiciones de severidad debemos seguirlo pensando pero debemos ampliar el abanico de etiologías diagnósticas dado que no todos los pacientes en la unidad de cuidado intensivo tienen PCR positiva para coronavirus y parto de las consideraciones desde el punto de vista etiológico haciendo la evaluación de imagenológica en este trabajo del grupo chino establecen que la radiología si bien las características pueden ser eventualmente diferenciales desde el punto de vista de un radiólogo experto para decir que una neumonía puede ser viral de origen por influenza y otra por coronavirus desde el punto de vista general hacer esas distinciones desde el punto de sistema genealógico es poco probable en otros grupos no expertos lo que hace que la imagen diagnóstica no pueda ser catalogada como tipo COVID dado que las opacidades parenquimatosas como dijimos previamente pueden ser ocasionadas por otros microorganismos con un patrón similar a lo que estamos viendo con alta prevalencia quizás esa es la situación que estamos viendo actualmente en razón a la pandemia las características generalmente por COVID y por influenza pueden ser similares a lo que hace indistinguible una condición de otra desde el punto de vista de imagen biológico por eso paneles virales y pruebas de PCR son útiles para poder establecer la etiología patogénica en este grupo de pacientes y en este trabajo se evalúa la utilidad del panel viral para la detección rápida de patógenos bacterianos y la presencia de genes de resistencia tanto en aspirados tracheales como en evaluación de sputum y algo interesante realmente que nos permite establecer puntos de corte para poder establecer la presencia de microorganismos en este caso la presencia de copias de DNA por mililitro estamos acostumbrados a hablar de unidades formadas de colonia en los cultivos bacterianos del lavado bronco que hacemos habitualmente en este caso estos puntos de corte tienen una correlación lineal y en razón a eso por eso se hace tan importante la evaluación de estas pruebas que dicen ustedes como la cantidad significativa en razón al incremento de las copias detectadas hace que la muestra sea significativa y algo desde el punto de vista clínico más relevante es que el 50% de los pacientes con técnicas como esta tienen un cambio en el tratamiento ya sea por escalada el escalamiento de la terapia antibiótica o por el retiro o de escalamiento del espectro que habíamos iniciado un ejemplo de ello fue la paciente que vimos esa paciente consideramos por su alteración estructural del parénquima por su riesgo de inmunosupresión asociada a corticoides que estaba en el grupo de segumonas de hecho por eso el cubrimiento con tripulación de Tazobactam sin embargo el aislamiento microbiológico nos permitió retirar el espectro antibiótico que no requería vancomicina de hecho en pacientes que no requieren este espectro tan amplio y esa asociación de tripulación de Tazobactam y vancomicina se asocia a peor desenlace desde el punto de vista de disfunción renal debe ser considerado como una prioridad también otros trabajos que evalúan pruebas sindromáticas rápidas en este caso multiplex para PCR en adaptación en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad hospitalaria y neumonía adquirida en el hospital o adquirida asociada al ventilador hubo un porcentaje importante en este grupo de pacientes también de modificación cercana al 70% gracias a los aislamientos microbiológicos y en este trabajo la experiencia publicada en Clinical Infection Disease este año el mes pasado acerca de poder encontrar coinfección bacteriana y viral a través del aislamiento por diferentes pruebas en este caso no solamente panel vilar sino antígenos urinarios fíjense ustedes en los pacientes que tenían COVID cualquier coinfección se presentó en el 3% bacteriana en el 2% y coinfección viral hay un trabajo una serie de 6 pacientes del grupo chino donde se establece la infección acompañando COVID influenza lo que hace que en este grupo de pacientes tengamos que buscar en un grupo de pacientes esto la justificación para el estudio microbiológico si hay argumentos para el sí o no existen para el no dado que si hacemos cultivos eventualmente de infecciones mixtas y casi el 70% no hay aislamiento pero apoyamos el sí dado que el diagnóstico se presenta en un porcentaje importante dependiendo de las pruebas que tenga yo disponibles eventualmente el aislamiento no solamente de bacterias sino también de gérmenes atípicos y virus tiene un impacto en el tratamiento de los pacientes así que el aislamiento microbiológico se compone de la evaluación preclínica las imágenes y las tomas de muestra de forma oportuna en razón a eso pues la selección de antibiótico está en el marco de el riesgo para microgramos multilogos resistentes y en este trabajo se evaluaron factores de riesgos entre ellos el ingreso en un ecointensivo una PCR alta y el requerimiento de ventilación mecánica ya sea invasiva o no invasiva y en el multivariado se evaluó la condición de PCR alta en razón a eso el doctor Antonio Torres tiene posteriormente un trabajo donde se establece el beneficio de otras intervenciones como el uso de cortico en pacientes más severamente enfermos en el análisis de los pacientes que requerían el cubrimiento para germines multiresistentes se encontró PCR y los antibióticos previos y esto tiene importancia porque en razón a eso podré decidir que voy a iniciar en cuanto a la terapia antibiótica beta lactámico versus solo o acompañado de macrolido pues tenemos diferentes estudios metanálisis este es uno de ellos donde si tomamos los estudios observacionales veremos cómo existe un beneficio de la asociación macrolido beta lactámico sin embargo si vamos a los ensayos clínicos controlados publicados hasta la época en que se hizo este metanálisis la diferencia no parece ser estadísticamente significativa parece que debemos enfocarnos más a la condición de severidad de la enfermedad para poder elegir la combinación de beta lactámico más macrolido y fíjense que en los pacientes con mayor severidad parece haber un beneficio del uso de esa combinación versus aquí supuestamente que tienen una enfermedad leve o menos severa y trabajos de monoterapia beta lactámico versus macrolido pues han sido publicados posteriormente donde no hay diferencias estadísticamente significativas y en cuanto a fluoroquinolonas y a un macrolido pues vemos como no hay diferencias significativas si hacemos la combinación de todos los resultados en este sentido el uso de beta lactámico macrolido evaluar si tiene riesgo de sergomonas o de gérmenes multidrogorescentes irán de la mano de la prioridad del inicio a tiempo del antibiótico y en este trabajo de propensity de score de propensión fíjense ustedes cómo el incremento del tiempo para el inicio de la primera de los antibióticos se asocia aumento de la mortalidad en razón a eso comparado por debajo de las 4 horas si yo dejo que pase el tiempo y inicio de forma adecuada el antibiótico la probabilidad de tener peores desenlaces se incrementa así que es tan importante conocer el riesgo de multiresistencia como el inicio de antibiótico oportuno y en razón a eso las guías más recientes publicadas el año pasado por ATS recomiendan estas variables de la actualización del año 2007 al año 2019 el uso de terapia antibiótica de forma oportuna y eventualmente considerar lo que dijimos previamente algunos biomarcadores además de antibiótico ¿qué más puedo hacer? de hecho lo estamos haciendo porque en neumonía viral realmente no hay por el momento un tratamiento específico contra para COVID y este meta análisis publicado este año del grupo del doctor Gordon Hyatt evalúa la eficacia y seguridad de corticoides en COVID-19 otros coronavirus influenza y neumonía que hay en la comunidad en pacientes que además de eso hacen distel respiratorio bastante interesante para poder evaluar el beneficio del inicio de corticoides pienso ustedes cómo en general el uso de corticoides en SRA si bien el trabajo más importante en los años 2000 fue el trabajo del doctor Meduri con su protocolo publicado en CHEST donde existía un beneficio en el uso de dosis de metilpernisolona comparado con el otro trabajo más importante recientemente publicado del doctor Jesús Villar donde el uso de hexametasona digamos que la limitación de este metanálisis sería comparar de hexametasona metilpernisolona en un estudio donde los efectos de los corticoides pueden ser diferentes en cuanto a su dosis a la equivalencia etcétera sin embargo en general lo que dice este análisis es que existe un beneficio del uso de corticoides en el escenario de SDRA que se presenta sin COVID y en otros escenarios tienen ustedes en influenza por ejemplo y allí la importancia de tener claro que no hay imágenes diagnósticas o patas neumónicas de microorganismos como coronavirus dado que si yo tengo una neumonía por influenza tiene un comportamiento similar desde el punto de vista quínico desde el punto de vista genológico si inicio corticoides definen ustedes como se puede incrementar el desenlace en este caso mortalidad con aumento de la probabilidad de tener riesgo de muerte en este grupo de pacientes en razón a eso se considera que en influenza tenemos claro que estamos a favor del uso de no iniciar corticoides por supuesto en unos trabajos como este del doctor Antonio Torres se evalúa el beneficio en pacientes con enfermedad inflamatoria severa definida por una pesada por encima de 15 para proponer el uso de corticoides en este escenario por supuesto la hexametasona en coronavirus tiene el estudio más importante que es el estudio RECOE que si bien vamos a utilizarlo deberíamos hacerlo en el paciente que se beneficia y es en el que tiene ventilación mecánica invasiva y requerimiento de oxígeno si no tenemos esas condiciones clínicas eventualmente el beneficio no es el mismo y no habría por qué utilizarlo dado que en general no existe beneficio si no tenemos esa condición en términos de mortalidad se demostró un efecto protector del uso de hexametasona siempre y cuando estamos en la condición adecuada ¿qué otras cosas podemos hacer? el uso de inmunoglobulina recrecida con M en el estudio Sigma también podría ser una alternativa desde el punto de vista de plausibilidad biológica tener adecuado nivel de inmunoglobulina en ese caso puede estar asociado y en otros escenarios de sepsis abdominal y en sepsis de tejidos blandos parece haber beneficio del uso de inmunoglobulina sin embargo en este caso trimodulin no tuvo diferencias significativas desde el punto de vista de disminución de la probabilidad de muerte en cuanto a la evaluación de la respuesta de tratamiento ya para finalizar existen algunas condiciones desde el punto de vista de estabilidad clínica en este caso variables que tenemos todos los días a nuestro alcance para definir que el paciente va mejor y en pacientes con test respiratorio por supuesto la disminución del soporte ventilatorio y saber que algunos pacientes no van a ir bien porque tienen factor de riesgo para que tengan peores desenlaces en este caso fallan en tratamiento como son el antecedente de disfunción hepática disfunción alteración en fusión pleural cavitaciones entre otras como conclusiones de esto para abrir la discusión creo que en neumonía aquí en la comunidad tenemos en el proceso de cuidado prioridades que tienen que ver con el inicio adecuado antibiótico la selección de terapia antibiótica basada en el riesgo de los pacientes en el seguimiento de los pacientes el switch a terapia oral y criterios de retiro y en pacientes en razón a la pandemia con COVID-19 no todas las opacidades son neumonía en este caso recuerden que existe la fibra pulmonar existe el edema pulmonar existe el edema a las alturas existen otras causas de opacidades parincomatosas difusas que pueden llevar a cabo pueden llevar a considerar este germen etiológico el diagnóstico diferencial debe ir acompañada de la probabilidad pre-test y la evaluación etiológica con técnicas cuantitativas sean broncoscópicas no broncoscópicas deben ser una prioridad en este grupo de pacientes la dexametasona por supuesto como una intervención de mayor eficacia y acompañada de la ventilación mecánica protectora muchas gracias por su atención y le pido a Román que abramos el foro para la discusión de preguntas y respuestas muchas gracias muchas gracias doctor Garay por esa excelente presentación ya tenemos varias preguntas y ustedes pueden seguir mandando preguntas a través del chat y vamos contestando sus dudas o sus comentarios primero doctor nos preguntan cuál es la mejor muestra para un diagnóstico viral en un paciente de UCI la mejor muestra respiratoria bien digamos que las muestras tienen diferentes alcances digamos que para infección viral el hisopado orofaringio es suficiente para poder hacer el diagnóstico de hecho es el criterio diagnóstico para COVID en el caso de la infección viral en este grupo de pacientes por supuesto en el paciente con ventilación mecánica el acceso al tubro traqueal nos da una ventana de donde podemos tomar otras muestras como el aspirado traqueal para gérmenes bacterianos aquí creo que es una diferencia y es importante la diferencia realmente sería qué queremos aislar realmente si queremos aislar gérmenes virales podríamos tener suficiente con un hisopado orofaringio un aspirado traqueal sería lo mismo sin embargo para gérmenes bacterianos en el lavado bronco albelar yo podría distinguir con el punto de corte unidades formadas de colonia por encima de 10 a la 4 o 10 a la 5 unidades formadas de colonia un germen etiológico y por eso es importante tener en cuenta puntos de corte en el lavado bronco albelar o en el aspirado con cepillo protegido para poder tener un mayor rendimiento en gérmenes bacterianos en gérmenes virales podríamos tener ambas muestras como equivalentes desde el punto de vista de aislamiento porque estamos detectando copias de DNA gracias doctor siguiente pregunta nos preguntan si yo tengo un panel viral que es negativo ¿puedo descartar completamente que sea una ideología viral? muy buena pregunta me parece muy interesante y esto habría que circunscribirlo al momento que se toma la muestra el momento es clave si yo estoy en una fase temprana de la enfermedad donde desde el punto de vista de la historia natural de la enfermedad del cambio en términos de aumento de las unidades o las copias de DNA que puedo detectar dada la proliferación de la carga viral del microorganismo si estoy en la primera semana eventualmente tengo un rendimiento mayor si estoy más allá de la segunda semana rendimiento cae de forma significativa porque tengo menos copias para poder llevar a cabo el aislamiento entonces aquí pienso que el punto es la ventana el momento en que yo haga la muestra eventualmente en momentos más tardíos debería combinarla con anticuerpos para poder tener un complemento a lo que estamos viendo desde el punto de vista de aislamiento con PCR doctor nos preguntan en pacientes que llegan con neumonía adquirida en la comunidad en cuáles casos o cuáles pacientes tengo que considerar la posibilidad de una etiología fúngica un hongo y cuáles muestras o cuáles pruebas debería solicitar si yo tengo esa sospecha muy bien bueno aquí de neumonía en la comunidad habría que diferenciar en el paciente inmunocompetente al paciente inmunocompromotivo habrían dos escenarios diferentes dependiendo de la condición que esté enfrentando en el paciente inmunocompetente la probabilidad de tener infección nicótica es baja y de hecho tener en este caso por ejemplo cántida en el lavado broncoalvular realmente no se considera infeccioso por alguna razón la afinidad de la cántida por el pulmón es baja y siendo esto un germen habitual en la cavidad oral y en el tracto gastrointestinal en algunos pacientes por el uso por ejemplo de corticoides no vemos la cántida un elemento de neumonía en pacientes inmunocompetentes hablando de inmunocompetentes pacientes que no usan corticoides pacientes no VIH en pacientes por ejemplo que usan corticoides algunas descripciones del uso de corticoides a altas dosis inclusive inhalados pacientes con epox han descrito la presencia de aspergirus en diferentes presentaciones tanto invasiva como no invasiva y hablando de inmunocompromiso tipo VIH por supuesto aquí habría que ampliar a otros microorganismos de origen micótico por supuesto el lavado broncoalvular es el método diagnóstico de predilección en este caso para poder hacer tinciones metalamina de plata que hacemos para poder hacer el aislamiento y detección de hongos doctor para complementar en pacientes de COVID-19 ustedes han visto casos de coinfección fúngica no señor no y de hecho en el trabajo de los americanos es un trabajo hecho en Boston había del 100% de COVID la infección viral la infección bacteriana era cercana al 3 y 2% pero en este trabajo no se describe la presencia de hongos gracias seguimos con una pregunta interesante si tienen un paciente con neumonía grave está pues ventilado y bajo vasopresores y el panel de neumonía de FIMARE solo arrolla un resultado viral es negativo para todas las bacterias atípicas como típicas de neumonía usted le quita los antibióticos o no el paciente es inestable está inestable hemodinámicamente bueno digamos que aquí lo que hay que hacer es el diagnóstico diferencial de choque digamos que en un paciente tan complejo como el paciente con infección viral hay que recordar que la la proliferación viral no es la única causa de choque en este grupo de pacientes recuerden que puede haber un componente de miocarditis en buena proporción de pacientes con infección viral como causa del comportamiento hemodinámico si yo tengo un lavado broncoalveolar y tengo un FIMARE que me descarta infección bacteriana lo que me lleva a esto es a pensar por qué el paciente sigue en choque por supuesto retiro los antibióticos algunos trabajos demuestran que no hay cambio de forma significativa en desenlace sin embargo en la realidad hacer eso es contraintuitivo y nosotros como médicos estamos siempre intentando brindar la mejor opción para nuestros pacientes entonces si bien algunos trabajos demuestran que no hay diferencia si yo retiro los antibióticos con cultivos negativos en el ámbito real muy pocas personas pueden hacer eso con la seguridad de que no tengo una bacteremia no tengo otro foco infeccioso diferente al que tengo aislamiento entonces habría que hacer el diagnóstico desde mi punto de vista como clínico habría el diagnóstico diferencial de choque para un paciente que ingresó por una infección viral y buscaría otro foco diferente para poder decidir el retiro de antibióticos gracias ¿cuál es el punto de corte que ustedes usan para los cultivos cuantitativos bacterianos cuando la muestra es un esputo o un aspirado o traqueal? pues si puede contestar para un lavado broncal ¿verdad? sí señor aunque yo sé que ya no están usando los lavados en ese momento sí digamos que los puntos de corte primero la muestra bueno el esputo la aspirado traqueal y la auricular tienen puntos de corte diferentes para poder distinguir un germen colonizante un germen etiológico en los cultivos que llamamos en microbiología el gran el cultivo del esputo debe tener unas características de gran para que sea significativa la muestra en células cepetilares y en células inflamatorias lo otro es el aspirado traqueal el punto de corte es de 10 a las 6 unidades formadas de colonia y para lavado bronco alvelar en una técnica habitual es de 10 a las 4 unidades formadas de colonia usted doctor en un paciente que tiene falla ventilatoria por COVID-19 en cuáles condiciones iniciaría un esquema antibiótico bueno eso es una muy buena pregunta porque la neumonía viral no se maneja con antibióticos entonces lo que debemos hacer acá es intentar establecer el riesgo de microorganismos diferentes a virus para poder establecer el beneficio del uso de antibióticos el mensaje quiero decir es que no todos los con COVID deben ir con antibiótico y digamos que es algo habitual que estamos viendo en la práctica y es que de forma rutinaria llevamos a cabo el cubrimiento de arpicina subactam más claritromicina en pacientes que están en la unidad cointensiva digamos si somos desde el punto de vista clínico sistemáticos debemos establecer el riesgo de neumonía bacteriana en una infección que vemos multilobar no existe un patrón de consolidación que no tiene secreciones purulentes por el tubro atragial eventualmente no estamos ante una infección bacteriana sino una infección viral en ese sentido llamaría a la atención de poder tener un aislamiento microbiológico lo más oportuno posible y poder retirar los antibióticos y en pacientes si nos parece el patrón imaginológico el patrón clínico me diga que es una neumonía viral no cubrir con antibióticos porque el uso de antibióticos no va a mejorar el comportamiento de la infección viral gracias doctor entiendo muy bien esa dificultad que es decidir de no iniciar un tratamiento pero realmente como usted lo dice los antibióticos no funcionan y si no tenemos evidencia de tener una coinfección no sirve de nada y justamente si yo llego si yo tengo un paciente que me llega a UCI y tiene una falla ventilatoria por COVID-19 y ese paciente realmente no tiene al ingreso ninguna evidencia de tener una sobreinfección bacteriana pero en los siguientes días supongo que pues ha cambiado algo y pues estoy suspensando que tiene una sobreinfección de tipo neumonía asociada a ventilación cuál es el mejor momento para tomar la muestra y cuáles son los signos que tengo que vigilar para definir realmente que ese paciente ha tenido un cambio y que tengo que iniciar un tratamiento antibiótico o una búsqueda de etiología bacterial vale aquí pienso que hay algo muy interesante y es que estamos dando corticoides a pacientes críticamente enfermos lo cual genera una condición de supresión del sistema inmunológico que eventualmente puede incrementar el riesgo de infecciones en un término de después de las siguientes dos semanas de su ingreso y por eso estamos viendo de hecho en la unidad estamos viendo de forma recurrente la presencia de candidemia la presencia de infecciones por microorganismos adquiridos en la unidad en partes que duran un tiempo bastante prolongado entonces el momento adecuado para tomar las muestras en este caso de lavado aspirado FIMA-RI deberían ser el momento en que yo sospecho que existe una infección dado por respuesta inflamatoria aumento de secreciones utilizaría scores como el CEPIS para poder establecer la probabilidad pre-test de los variables clínicas que estoy evaluando en el paciente imágenes diagnósticas oxigenación para poder llenarme de razones y decir este paciente tiene un CEPIS mayor a 7 hago el aspirado de lavado broncalvelar y tomo las muestras significativas el FIMA-RI nos permite tener el comportamiento bacteriano de géneros atípicos y enfermedad viral que creo que es una herramienta desde el punto de vista clínico muy útil no solamente por hacer esta evaluación de la amplia gama de microorganismos sino el momento en que tengamos el resultado de eso hablaremos acerca y es por eso hablaba yo del descalamiento del ajuste de terapia antibiótica como una variable a tener en cuenta de este grupo de pacientes El doctor Héctor Fabio Sánchez de Pasto Saludos Doctor nos pregunta ¿qué valor tienen los diferentes scores de neumonía para poder diferenciar la neumonía bacteriana y la neumonía viral especialmente la neumonía por COVID dada la coexistencia de varios parámetros clínicos y paraclínicos que son típicos de ambas etiologías Sí digamos que no hay digamos un score que me prediga la etiología en neumonía clínica en comunidad los scores me permiten establecer la severidad y eventualmente definir la locación de los pacientes de hecho la guía colombiana de ASIN establece los puntajes de severidad tanto de ATS como CUR65 para establecer la severidad de la enfermedad ahora desde el punto de vista clínico hay algunas variables desde el punto de vista de LDH por supuesto la linfopenia parámetros clínicos que nos hacen sospechar además del cuadro clínico y las imágenes diagnósticas de COVID pero realmente los puntajes habituales de neumonía clínica no me permiten diferenciar entre bacteriana y viral Doctor tenemos una observación que no es una pregunta pero le voy a hacer una pregunta sobre ese tema nos dicen el patrón de resistencia que reporta el panel de neumonía de BioFire es muy importante destacar estoy de acuerdo y les quiero preguntar si ustedes en el hospital desarrollaron una guía para la interpretación de esos resultados de mecanismos de resistencia y cuál es el mejor antibiótico para cada uno de ellos claro tenemos la oportunidad de tenerle el aislamiento o la detección de los microorganismos y no solamente de esos inoluciones de resistencia estamos en construcción de la guía para poder manejar o utilizar esta información creo que eso es la tarea que con infectología y el grupo de cuidado crítico debemos llevar a cabo por supuesto cada interpretación la hacemos en conjunto con infecto y con ellos tomamos decisiones para poder establecer y leer adecuadamente los hallazgos de los genes de resistencia porque de hecho en el primer puede suceder algunas cosas que son particulares y una de ellas es que puedo tener aislamiento o detección de diferentes microorganismos con diferentes puntos de corte en cuanto a las copias detectadas y en razón a eso la infección polimicrobiana puede ocurrir sin embargo normalmente lo que estamos acostumbrados es a darle el antibiótico a un microorganismo y generalmente lo que hacemos es darle el cubrimiento al microorganismo de mayor grado de resistencia y en razón a eso utilizamos estas pruebas gracias doctor nos dicen que en el caso de los pacientes que cumplen con los criterios de choque séptico pero que tienen una PCR positiva para COVID-19 en este caso las guías de sobrevivir a la sepsis dicen que tenemos que iniciar un tratamiento antibiótico pero suponemos que en ese paciente realmente la condición de choque es debida al COVID-19 y la falla ventilatoria ¿cierto? ¿ustedes iniciarían un antibiótico basándose en una definición de choque séptico en los pacientes COVID-19? No digamos que la causa del choque séptico en este caso es de tecnología viral y volvería a hacer hincapié en el diagnóstico diferencial de choque porque digamos que además del infeccioso hay otras causas la miocarditis asociada a COVID-19 puede suceder el componente miocárdico o la fea cardíaca aguda asociada a la miocarditis viral es un elemento a tener en cuenta en paz si tenga antroponinas elevadas desde su inicio marcadamente elevadas asociadas a una condición de choque en general lo que hacemos es iniciar un manejo de soporte y realmente como dice el doctor Gattinoni en una de sus editoriales lo que estamos es ganando tiempo ganando tiempo para mejorar al paciente desde el punto estamodinámico respiratorio generando las condiciones de menor lesión pulmonar ventilándolo protectoramente pero realmente además de la dexametasona no iniciaría otro tratamiento diferente que ha demostrado beneficio por supuesto doctor ustedes en los pacientes con ventilación mecánica solicitan hemocultivos además de los cultivos de muestras respiratorias y en cuáles pacientes si como lo muestra como lo mostraba en la guía de ATDS se recomienda el uso de hemocultivos en pacientes que ingresan en choque básicamente para poder definir la presencia de bacteremia sin embargo la neumonía bacterémica tiene algunas implicaciones la primera es que es poco frecuente tener neumonía bacterémica y la segunda es que la neumonía bacterémica tiene peor pronóstico hacemos lavado broncarbular de forma conjunta y tenemos más rendimiento en el lavado por supuesto que en los cultivos de sangre y justamente nos preguntan creo que ya es la última pregunta cuál es la experiencia que tienen con coinfección en COVID cuáles casos vieron en el hospital sobre pacientes en los cuales sí vieron una coinfección bacteriana en las series descritas la coinfección bacteriana no es prevalente sin embargo habría que hacer la acotación de cuál es la técnica que estoy utilizando para detectar esa coinfección eventualmente si yo tengo una técnica que me permita detectar material genético de bacterias en este caso multiresistentes podría tener mayor probabilidad de detectar coinfección nosotros hemos hecho el diagnóstico por supuesto con PCR en algunos pacientes en los cuales tenemos la probabilidad como nuestra paciente de tener microorganismos concomitantes por factores de riesgo llevamos a cabo cultivos adicionales en este caso fuma ray y para complementar con otros virus ¿vieron coinfecciones? no también nos preguntan no de influenza es lo que más nos interesa saber porque a todos los pacientes con ventilación mecánica de forma protocolaria estamos iniciando de exametasona pero como lo decía previamente exametasona de influenza aumenta el riesgo de muerte así que en esa coinfección no es digamos no es descabellado pensar en esa coinfección existen pacientes con infección viral habría que considerarlo gracias tenemos ok si eso es una muy buena pregunta que no había visto en un paciente con neumonía grave si no tienen disponibilidad de pruebas para descartar influenza y yo voy a completar y si tienen una prueba por ejemplo que tiene baja sensibilidad como las pruebas rápidas de antígeno de influenza usted iniciaría el manejo corticoide o lo esperaría hasta tener un resultado realmente seguro de que el paciente no tenga influenza en el cual realmente hemos descartado de manera segura con un buen valor negativo ese patógeno claro digamos que en este momento de pandemia buscar influenza en razón a la prevalencia de COVID desde el punto de vista epidemiológico la mayor prevalencia en este momento de casos que llegan al hospital son COVID y habría que considerar en pacientes que tengan una presentación más típica de COVID la influenza como un germen etiológico cuando tuvimos la pandemia de influenza H1N1 podíamos llevar a cabo algunas pruebas para poder hacer el diagnóstico y teníamos Seltamivir en este caso no tenemos un antiviral comprobado en términos de eficacia lo que hacemos es dar de exametasona en este grupo de pacientes da la prevalencia alta inicial de exametasona si tengo un cuadro típico de COVID en este caso con los marcadores de severidad los marcadores de condiciones imaginológicas y radiológicas y si hay una condición atípica que me haga presumir otro microorganismo buscaría detectarlo para iniciar la exametasona de forma segura gracias tenemos una observación del doctor Jorge Abardoñez entonces por supuesto lo voy a leer con los últimos trabajos de esteroides en neumonía hemos aprendido tres cosas primero la efectividad parece ser dosis dependiente segundo la respuesta es germen dependiente funciona muy bien en neumococo en COVID pero no con influenza y tercero en aquellos pacientes con fenotipo hiperinflamatorio parece tener mejor respuesta entonces la pregunta la pregunta es la siguiente en pacientes con un síndrome de distrés respiratorio agudo es posible que ocurra algo similar cuando un paciente tiene síndrome de distrés respiratorio aguda por COVID y qué dosis recomienda de dexametasona 6 miligramos o dosis mayores por ejemplo 20 miligramos sí digamos que en neumonía y en distrés respiratorio como lo mostré en el meta análisis existen diferentes trabajos inclusive con diferentes corticoides los trabajos de Medudri el año 2007 utilizaban 12 saltas de corticoides en la primera semana inclusive iban hasta 28 días de corticoides y eso condicionaba una situación y es que cada semana había que ser laboral por el riesgo de infección ahora en este momento sabemos de la dexametasona de los trabajos del doctor Jesús Villar y ahora el recovery si somos estrictos desde el punto de vista de los materiales y métodos del recovery utilizaríamos 6 miligramos al día oral o endovenoso por 10 días en pacientes con ventilación mecánica o oxígeno suplementario deberíamos estar en ese marco porque salirnos de allí nos genera incertidumbre de la efectividad comprobada por el recovery claro que sí doctor tenemos pues siguen llegando las preguntas entonces podemos tal vez seguir como 5 minutos más en el paciente en UCI con ventilación mecánica se solicita el filmar ahí en varios paneles simultáneamente el panel de neumonía el panel respiratorio ¿cuál es el panel que van a usar? de neumonía porque el panel respiratorio se consideraría panel alto y tengo mayor probabilidad de rendimiento con el panel bajo de neumonía es el que pedimos de hecho cuando usamos el lavado o el aspirado en este caso claro que sí doctor había una pregunta adicional que me había llegado sobre aquí sobre las pruebas de anticuerpos y eso es una pregunta muy importante en los lineamientos del ministerio de salud en la última versión que es la 7 que salió la semana pasada todavía no se considera el uso de pruebas de anticuerpos en los pacientes hospitalizados únicamente en los pacientes ambulatorios entonces yo quisiera saber cuál es la opinión que ustedes tienen de usar pruebas de anticuerpos para COVID en los pacientes hospitalizados tenemos que en orden de prioridad para hacer el diagnóstico yo debo contar con una PCR porque digamos que si yo estoy en un momento temprano de la enfermedad la prueba de anticuerpos tiene un rendimiento bajo en razón a eso como lo decía brevemente la ventana temporal debe ser tenida en cuenta para tener la mejor prueba disponible en el momento adecuado en razón a eso en el paciente que ingresa a la medicina intensiva utilizamos PCR y no anticuerpos en el protocolo de recovery el esquema de dexametasona era de 10 días pero los pacientes que eran egresados interrumpían el 10 días recibido era de 6 deberíamos continuar el corticoide al alta o no si extender la terapia de corticoides pues digamos no tendría un efecto significativo recordar que la mortalidad disminuyó en los pacientes que tienen una condición más severa en los pacientes ambulatorios sin oxígeno y sin una condición de ventilación mecánica no hubo beneficio terminamos con esa pregunta ante una sospecha de COVID-19 con coinfección bacteriana por ejemplo la semana pasada hicimos una presentación con el doctor el presidente de la ASIN y presentó un caso de estos la paciente si tenía sospecha de COVID-19 pero llegó con secreciones muy abundantes y signos de coinfección bacteriana usted le pedía una PCR de SARS-CoV-2 además del panel de neumonía porque este último no incluye todavía SARS-CoV-2 si entiendo que el SARS-CoV-2 no está en el panel inicial pero si se cuenta con el panel que cuenta con este microorganismo en su detección no utilizaría PCR complementaria por supuesto si no cuento con la detección de PCR en el panel que voy a implementar debí utilizarlo de forma paralela pero Daniel pregunta acerca de qué opinión tenemos de metilpernisolona teniendo en cuenta el patrón de neumonía de organización pues Daniel mire antes de que apareciera el recovery teníamos como información disponible la información del grupo chino donde evaluaban el uso de metilpernisolona como terapia de corticoide en pacientes con opacidades multilobarias de hecho en ese trabajo con el uso de metilpernisolona de 2 miligramos por kilo se tenía como desenlace la mejoría de las opacidades parenquimatosas el argumento de la neumonía de organización como un patrón de neumonía asociado a la infección viral suena plausible desde el punto de vista de mejoría y de hecho a la neumonía de organización el manejo es corticoide sin embargo no contamos con el saber único que demuestre eso entonces digamos que hasta el momento que apareció el recovery tenemos esa información disponible del grupo chino acerca del uso de metilpernisolona ahora con el estudio de recovery nos vamos hacia el beneficio del usar dexametasona por esa razón por el beneficio que tenemos de mejora de la mortalidad de los pacientes con condición más severa bueno muchísimas gracias doctor Garay fue una excelente presentación y yo creo que tuvimos pues excelentes preguntas también entonces yo quiero primero agradecer a la asociación colombiana de medicina crítica y cuidados intensivos por haber organizado este evento académico con nosotros nosotros somos Biomedio una compañía de diagnóstico que apoya por supuesto al uso racional de antibióticos y a la respuesta de salud pública en COVID-19 quiero agradecer al doctor Manuel Garay médico internista neumólogo e intensivista del hospital Santa Clara de Bogotá por su tiempo y por su excelente presentación y por haber contestado a las preguntas del público doctor Garay le voy a dar la palabra para que se despide de nuestra asistencia muchas gracias a todos gracias Romain y les quiero agradecer a todos por permitir en esta hora y media discutir alrededor de lo que estamos haciendo todos los días en la unidad de coentensivo en los hospitales creo que nuestro impacto en los pacientes va de la mano del juicio clínico y la aplicación de la evidencia en el momento adecuado con el uso racional de los recursos el uso racional de antibióticos y de las medidas que tenemos actualmente así que le agradezco también a AMSI por haberme convocado a esta reunión y a Romain por haber patrocinado esta reunión con todos muchas gracias